Estamos listos para conversar cualquier tema. Muchas gracias. Hablemos justamente del tema de la ley de comunicación que, digamos, lo más reciente es que ayer la Asamblea Nacional envió al Ejecutivo el proyecto de reformas que fue aprobado el jueves de la semana anterior. Es decir, que estamos hablando que desde ayer comenzó a correr este plazo de 30 días que tiene el Ejecutivo para pronunciarse. Dice, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, o sea, el gobierno emitió inmediatamente después de aprobado este proyecto de reformas un comunicado que uno, digo, en buen romance podría interpretar que se viene el veto total. El viernes estuvo acá, Janine Cruz, presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, expresando su postura y también sugiriendo el veto total. ¿Usted cómo le ve? ¿Usted cree que el camino es el veto total, Roberto? Yo creo que la razón no pide fuerza. Los medios de comunicación, los concesionarios de frecuencias, los comunicadores, los periodistas del Ecuador, la sociedad en general, lo que está viendo el día de hoy es una visión de futuro. Lo que queremos como ecuatorianos es el futuro, y el futuro obviamente está enmarcado en varios parámetros. En nuestro ámbito específico, en manejar una verdadera, una transparente, una amplia libertad de expresión, que nos permitan trabajar, que nos permitan ver lo que queremos ver, escuchar lo que queremos escuchar y leer lo que queremos leer. Los medios de comunicación hacemos nuestro trabajo todos los días, los 365 días del año durante las 24 horas. ¿Qué hacemos entonces los medios de comunicación? Orientar, informar, entretener, poner música en el caso de las radios, programas deportivos, hacer las transmisiones del mundial, de las olimpiadas, etcétera, etcétera, etcétera. Si se viene un proyecto bien llamado de minoría, es decir, la menor parte de la gente, ¿qué nos podría afectar a los medios de comunicación? Regresar totalmente a una posición política que no permita un crecimiento claro para los medios de comunicación. Es hora de entender de que este veto total entendería, por lógico proceder del presidente de la República, que fue elegido de manera democrática, pues respondiendo a esa obligación del pueblo ecuatoriano deberá ser vetado, porque no tiene lógica alguna. Yo no creo que sea justo que un proyecto de ley de comunicación sea manejado con criterio político. El criterio político está bien para los asambleístas, para todas aquellas personas o para la mayoría de personas que trabajan en la asamblea, que tratan de justificar su salario o su sueldo sin realmente hacer nada en beneficio del Ecuador. Y lo único que hacen efectivamente es, en este momento, preocuparse de un tema que obviamente la ley de comunicación nos ataña a todos a tiempo completo. Roberto, bienvenido nuevamente. Siguiendo en estos términos generales, ¿de qué hablamos cuando se enfatiza en una verdadera y amplia libertad de expresión, como usted sostiene, de manera que no implique excesos por parte de la prensa? Un detalle muy concreto. La redistribución de frecuencias. Se está planteando que la redistribución de frecuencias sea 33 medios privados, 33% medios privados, 33% medios públicos y 34% medios comunitarios. Eso ya estaba en 2013. Estaba, ahora quieren que eso regrese. Eso fue, perdón Roberto, eso fue retirado con la reforma de 2019. Ya, pero ahora con el proyecto de minoría regresaría, pues. Ahora, ¿quién habla del número de frecuencias? Porque es fácil dar tres porcentajes. Entonces, hablemos del número de frecuencias, entonces. En el caso de Pichincha, actualmente Pichincha tiene 49 frecuencias matrices de radio. 49 frecuencias matrices. Porque una cosa es matrices y otra cosa es repetidoras. Repetidoras, claro. Se supone que se establece, no sé, y corríame si estoy equivocado, la normativa señala que un concesionario puede tener una matriz y una repetidora, ¿verdad? Una matriz, depende, una matriz. Por ejemplo, esta frecuencia, Radio Sonorama, si no me equivoco, tiene 18 repetidoras, es una radio nacional. Entonces, tiene una matriz y 18 repetidoras, pero en una sola persona jurídica. Correcto. Son normativas que darán ley. En el caso de la red de distribución de frecuencias, Pichincha, 49 frecuencias matrices, de las cuales 35 son privadas, 9 públicas y 5 comunitarias. No respeta el porcentaje que están planteando, por una parte. Por otra parte, la provincia del Guayas, 50 frecuencias matrices, 47 son privadas, 0 frecuencias públicas y 3 frecuencias comunitarias. Puede que llegue a la radio pública, pero como repetidora, no como matriz. Ahora, ¿qué es lo que se plantea en el proyecto de mayoría, que es el que envió el presidente de la República con las observaciones y con el aporte de dos asambleístas de partidos políticos? Se plantea que frecuencias privadas sea el 56%, es decir, 28 frecuencias públicas, el 10%, es decir, 5 frecuencias, y comunitarias del 34%, es decir, 17 frecuencias. Con esos números, que el papel aguanta absolutamente todo tipo de porcentaje, ¿cómo van a ser en esa famosa redistribución de frecuencias? Es fácil decir, es fácil hablar, es fácil proponer. ¿Cómo lo van a ser? Tomando en cuenta que muchas de esas frecuencias ya firmaron sus contratos de concesión por los próximos 15 años, con la posibilidad de renovar 15 años más, es decir, 30 años. ¿Cómo lo van a ser? Poner en una ley de comunicación, entendiéndose además que el reglamento de la ley de comunicación ya fue eliminado por el presidente de la república. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Pasar el tema de la libertad de expresión, pasar el tema del manejo de medios de comunicación, de ser concesionarios de frecuencias, a un tema político. A un absurdo tema político que no permite que los medios de comunicación, y quienes trabajamos en medios de comunicación, sonidistas, camarógrafos, locutores, periodistas, comunicadores, iluminadores, técnicos, etcétera, 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 a la larga o a la corta, se queden sin trabajo con esta distribución de frecuencias. ¿Qué pretenden hacer? ¿Pretenden que el Ecuador vea al futuro? ¿Pretenden que el Ecuador vea al siglo XXI? ¿O pretenden simplemente, como los cangrejos, caminar para atrás y no permitir que los medios sigamos caminando? Entonces, con esta explicación que usted nos señala, ¿es impracticable este porcentaje que se pretende reincorporar en la norma? Es imposible, pues es imposible. Recalco, el papel aguanta todo. ¿Cómo podemos poner el papel? Pero la idea entonces sería aumentar el porcentaje de los privados. Una propuesta. No, 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 no. Que el porcentaje de los privados se mantenga como está el proyecto de mayoría. Se planteó 56% de frecuencias. ¿Cómo van a retirar? A eso me refiero. Aumentar del 33% al 56%. ¿Cómo van a retirar, de acuerdo, Fabricio? ¿Cómo van a retirar las frecuencias a los concesionarios que están en uso de esas frecuencias? Tomando en cuenta un detalle. Que las frecuencias han sido otorgadas por el Estado. Otorgadas por el Estado ecuatoriano. Por los organismos de control, obviamente. Cada vez, cada cierto tiempo cambian de nombre esos organismos. Pero han sido otorgadas. No es que el concesionario o el empresario que tiene a bien invertir en un negocio que ahora no es rentable, como tener un medio de comunicación, tome la decisión de invertir en ese proceso. Esos detalles deben percatarse, ¿quiénes? Los asambleístas. Que con toda seguridad no se han percatado, no han abierto la página web de Arcotel. ¿De dónde yo estoy obteniendo estos datos? Son datos oficiales. De los actuales concesionarios. Es que me estoy inventando. El sector privado, ¿qué porcentaje del espectro radioeléctrico tiene hoy, Roberto? Más o menos. A ver, en el caso, por ejemplo, Tunguragua. Privados, 21 frecuencias. Públicas, 2 frecuencias. Comunitarios, 1 frecuencia. La provincia de Manaví, privadas, 45 frecuencias. Públicas, 4 comunitarias, 1. El caso de Guayas es interesante porque no hay una sola matriz en Guayas para los medios públicos. Cero frecuencias matrices públicas en Guayas. Entonces, ¿qué va a pasar con las radios de Guayas? Tendrán, si es que pretenden o si es que logran hacer este absurdo del 33, 33, 34, tendrán que eliminar y decidir del dial de la radio cuáles se quedan y cuáles se van. ¿Se quedan los amigos? ¿Se van los enemigos? ¿Quién se quiere y quién se va? Pero lo que usted me está diciendo, nos está explicando en este momento, Roberto, con estas cifras, significaría que durante los años de vigencia de 2013 a 2019, o sea, durante seis años de vigencia de la normativa original de incorporar la ley de comunicación, que ya estaba ahí el 34, 33, 33. ¿No se cumplió? No se ha cumplido. No se ha cumplido. No se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido, Roberto? Porque no se podía, porque era impracticable, porque faltaba decisión política. Porque era impracticable. La decisión política estuvo, porque estuvo ya en el proyecto, pues la asamblea lo envió. Decisión política sí hubo. Interés político sí hubo. Interés político sí hubo. No interés por la ciudadanía ni por el beneficio del Ecuador. Eso no hubo. Pero es impracticable. ¿Cómo lo van a hacer? Las frecuencias comunitarias, hay que recordar, cerca de 20 emisoras de frecuencias comunitarias que X gobierno les otorgó equipos, transmisores, consolas, micrófonos, cables. ¿Dónde están esos equipos? ¿Esas frecuencias comunitarias están funcionando o no están funcionando? Eso debería investigar el Estado ecuatoriano y preocuparse también el Estado ecuatoriano y de otros detalles como las famosas sociedades de gestión. Que eso, en el caso de la ley de comunicación, ni de mayoría, ni de mayoría, se profundiza de manera adecuada. ¿En beneficio de quién? ¿De quiénes hacemos comunicación? ¿A qué hace referencia aquello? En el caso del abuso de las tarifas de las sociedades de gestión. SAICE, SOPROFON y SARIME. Juicios, medios de comunicación afectados, medios de comunicación que el día de hoy no podemos, hasta este instante, cobrar las tarifas de las campañas electorales del dos mil diecisiete. ¿De dos mil diecisiete? Asambleístas que se rasgan las vestiduras, supuestamente defendiendo la libertad de expresión, la libertad de emprendimiento, la libertad de trabajo y el beneficio para los ecuatorianos, esos asambleístas que están hoy y que estuvieron antes, esos asambleístas tuvieron dinero del Estado ecuatoriano, no dinero, sino sus campañas electorales fueron financiadas con dinero del Estado ecuatoriano. Perfecto. Desde el dos mil diecisiete no está cumplido con el pago total por parte del Consejo Nacional Electoral. Preocúpense de eso, pues, señores asambleístas. Preocúpense de eso, que tuvieron campaña electoral gratis en radio y televisión presa escrita. ¿Y no le paga el CNE a algunos medios? Algunos medios. Algunos ya han cancelado. Algunos medios han cancelado. Pero hay medios que no han recibido... Básicamente los medios de provincia. ¿Por qué se sectorizan los medios de provincia, los medios pequeños, los medios que tienen baja cobertura, y por qué se prioriza a los medios de comunicación grandes o que están en Quito o Guayaquil? O somos ecuatorianos los que estamos en las provincias o los que estamos en la capital. Todos somos ecuatorianos. Entonces, como gremio, ¿qué es lo que defendemos en radio y en televisión? O todos en la cama, o todos en el piso, como se dice usualmente. Es decir, la defensa y el pago por parte del Consejo Nacional debió haber sido absolutamente a todos. Y eso no hemos visto hasta el momento. Roberto, recibo un mensaje y le agradezco a Grace Merino que está en sintonía y es comunicadora, docente. Me dice, por ejemplo, algunas reflexiones que nos plantea. Si hablamos de un trabajo diario de los medios de comunicación, también nosotros como ciudadanos necesitamos pluralidad de voces que solo te lo permiten los medios comunitarios, públicos y privados. La redistribución se debe hacer cuando se terminen las concesiones, sería lo justo. El 56% que plantea Roberto Mancetti para privados, eso se denomina inequidad. Es increíble que Colombia, que siempre tuvo gobiernos de derecha, tiene un porcentaje elevado de medios comunitarios. La nacionalidad sáchila tiene funcionando, por ejemplo, un medio comunitario y los recursos sirven para su comunidad. y los equipos de radio están en comodato, es decir, aún pertenecen al Estado, es decir, pertenece a todas y todos. Nos dice justamente un aporte de una académica que me dice, eso fue mi tesis de posgrado. Entonces, por eso es que hace estos comentarios. ¿Cuál es su opinión sobre aquello, Roberto? Totalmente de acuerdo. O sea, si uno tiene la visión de plantear un proceso de redistribución de frecuencias y eso es el detalle que plantea el proyecto de ley de minoría o el proyecto de ley de minoría porque los dos proyectos de ley mencionan este detalle. Bueno, no es tanto el proceso de qué es lo que va a pasar con la redistribución de frecuencias. ¿Cuántos años estamos en este texto de la ley de comunicación? En este ir y venir de la ley de comunicación que aquí puso y no aparece y aparece la Supercom y sanciona y etcétera, 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 etcétera. ¿Cuándo se va a concluir con este tema? Y es hora, pues. El señor presidente de la república ya pasó catorce meses en su periodo democrático. El primer día de funciones él presentó su proyecto de ley. Proyecto de ley que ha sido tratado en la Asamblea Nacional. Proyecto de ley que ahora, con el cambio en las autoridades de la Asamblea Nacional, cambia totalmente. El presidente de la república lo lógico es, y creo que lo va a hacer, es vetar este proyecto de ley de minoría. Bueno, ¿qué viene después? Un año más de seguir esperando. Un año más de seguir esperando un detalle, la televisión digital terrestre, ¿qué se ha hecho por la televisión digital terrestre? ¿Cuántos canales de televisión hemos invertido en televisión digital terrestre? ¿Tenemos las frecuencias abiertas y concesionadas de televisión digital? No tenemos. Y las inversiones están guardadas en los cerros de todo el país. ¿Eso depende de la normativa legal o depende tal vez de normativa secundaria reglamentaria emitida por ejemplo por el Ministerio de Telecomunicaciones? ¿Por el Cotel? No sé. Ministerio de Telecomunicaciones, no el actual Ministerio de Telecomunicaciones, de eso hay que recalcar. Ministerio de Telecomunicaciones desde el gobierno del señor Rafael Correa. Durante todo el periodo del señor Moreno. Lenín Moreno no pasó nada. Estamos ahora catorce meses y no pasa nada. Entonces van a seguir pasando los meses y los años y qué va a pasar con esa televisión con equipos que están ya totalmente obsoletos. Sí, porque la tecnología va cambiando pero con una velocidad impresionante. Esos detalles no se toman en cuenta. Entonces, yo creo que el tema de los medios de comunicación son muchos los factores, muchísimos los factores y estamos entrampados como capricho de ciertos asambleístas por el tema de la ley de comunicación y querer regresar a lo anterior. Veamos adelante, trabajemos adelante, todos necesitamos ir para adelante. Recalco, periodistas, comunicadores, medios de comunicación, nos seguimos quedando entrapados de lo anterior. Un eventual veto total a la reforma, un año sin poder tratarse. ¿Ustedes coinciden con el planteamiento entonces de que se dé paso alguna reforma al reglamento de aplicación de la ley para subsanar qué? Yo creo que el proyecto que ha sido presentado por la asambleísta Marjorie Chávez y hay que recalcar en esto la asambleísta Marjorie Chávez en el caso de Aher Pichincha, a quien yo represento como Aher Pichincha y como se crea los dos gremios del uno de canales de televisión y el otro de radio y difusión de Pichincha, asistimos al primer debate, asistimos al segundo debate, estuvimos en el pleno, estuvimos en la mesa, presentamos nuestras propuestas, propuestas e ideas consensuadas con los concesionarios de frecuencias, lo presentamos. ¿En beneficio de qué? No en beneficio de los concesionarios, no en beneficio de los medios de comunicación, en beneficio de la sociedad, porque los medios de comunicación somos sociedad, los medios de comunicación nos permitimos enlazar lo que sucede, los hechos con las personas que quieren informarse. en base a eso presentamos nuestras propuestas. ¿Y esas propuestas ninguna fueron acogidas en el de minoría? No, 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 se han sido acogidas. ¿En el de minoría, digo? No, pues... ¿En el de minoría, ese me refiero? Minoría no, pues minoría no. Ese me refiero. Agua y aceite. ¿En el de la asambleísta Ángel Maita no fue incorporada ninguna de las propuestas? No, 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 no. No, está claro que en el de mayoría sí fueron incorporadas esas propuestas. Fueron incorporadas, tomadas de cuenta y todo. Pero ese proyecto ya no existe, ese proyecto fue negado. Ya, quedó, quedó para el... El proyecto ya, ya fue negado. Exactamente. Pero preguntaba si en el de minoría alguna cosa recogió el asambleísta Maita que es el que redactó el documento. No, 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 absolutamente nada. No tengo el gusto de conocer al asambleísta Maita. Esperemos que en algún momento tenga la conciencia de que aquí no es cuestión de obedecer disposiciones, sino entender qué significa la ley de comunicación. La ley de comunicación no es un proyecto político, es otra cosa. Cuando comprendan qué es la comunicación, cuando comprendan qué es libertad de expresión, cuando comprendan qué es libertad de información, libertad de trabajo, cuando comprendan eso y asienten sus dos piececitos en este Ecuador, entenderán entonces a dónde debemos llegar. Como un país pequeñito que recién logró dieciocho millones de habitantes, pero somos un país chiquito. Cuando entendamos eso, entonces se visualizará qué es lo que quiere el Ecuador. Por eso yo planteaba al inicio en mi pregunta, ¿qué implicaciones tiene justamente hablar de libertad de expresión de esta manera amplia como usted refiere, más allá del tema de frecuencias? Porque el planteamiento recurrente que tenemos sobre todo de quienes han seguido el tratamiento de este tema en este espacio es, bueno, entonces, ¿qué tipo de sanciones imponer a los periodistas y a los medios que difaman, que calumnian, que se escudan detrás de los micrófonos o detrás de una pantalla para precisamente eso, calumniar, por ejemplo? Yo creo que ese es un detalle que debería asumir la responsabilidad del medio de comunicación también. ¿Por qué solamente ir contra el periodista? Porque el periodista como ser humano puede cometer un error. Y el periodista frente al micrófono puede tener un exabrupto y exagerar en su comentario o decir cosas que tal vez no son. Debería entonces de ahí, de alguna manera, sentarse el periodista, el comunicador, con quienes hacen el medio de comunicación y definir no cuál es la línea del medio como usualmente se maneja, sino entender de que el proceso democrático es el que nos permite trabajar permanentemente. Pero entonces lo que usted nos está diciendo, Roberto, es que los medios deberían tener códigos deontológicos. ¿Deberían? Yo creo que más allá del nombre del código deontológico, mantener la responsabilidad de que, si manejamos una frecuencia, si manejamos la posibilidad de que lo que estamos hablando en este momento nos escuchen en todo el Ecuador, pues que eso sea manejado, sea difundido, sea expresado con absoluta responsabilidad. Como medio, como periodistas y como invitados. ¿Usted cree, Roberto Manciati, en la libertad de expresión con responsabilidad ulterior? ¿Usted cree en ese concepto? ¿O simplemente cree que la libertad de expresión es un concepto ilimitado, Roberto? No es ilimitado, tan fácil es como esto. Hace aproximadamente tres años, tres años, dos semanas, tuvimos dos años, dos años, dos semanas exactamente, inauguramos el monumento a la libertad de expresión. El primer monumento a la libertad de expresión en el Ecuador. ¿Quién tuvo la iniciativa? Aher Pichincha. Se sumó Secrea, se sumó la AEDEB, se sumaron varios gremios. Y el monumento queda aquí cerca a 10 de agosto en Naciones Unidas. Es el primer monumento. ¿Por qué? ¿Por qué inauguramos e impulsamos ese monumento? Porque creemos y defendemos una libertad de expresión con responsabilidad. El nombre que le quieran dar, el bombillo para el arbolito de Navidad que le quieran poner, no importa. Libertad de expresión con responsabilidad. Totalmente de acuerdo. con responsabilidad. Absolutamente de acuerdo. Eso es lo que manejamos, eso es lo que impulsamos, eso es lo que defendemos y eso es lo que tratamos de impulsar todos los días. Ahora, el tema es, y yo retomo lo que decía Belkis, porque claro, hoy estamos en esta discusión, hay gente que dice libertad de expresión, sí, pero ¿cómo paramos los discursos de odio? Y es un mensaje que recibo en este momento. ¿Qué hacemos frente a los discursos de odio que muchas veces se promueven desde ciertos espacios, Roberto? Yo creo que es tan difícil entrar en la cabeza del ser humano, entrar en los intereses políticos, mensajes de odio que vienen dentro del país, que vienen fuera del país, las redes sociales, las redes sociales permiten decir barbaridades. Bueno, se dicen barbaridades en las redes y no es tan regular. Y de eso, ¿cuánto es creíble? Barbaridades, calumnias, insultos, y gente de no creer, como siempre digo yo. ¿Qué hacemos frente a eso? Exactamente, a ese nivel las redes sociales, inclusive han prostituido la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión no es coger una red, un celular, un computador y escribir lo que yo creo que debe ser respetado. No es eso totalmente. Pero traslademos eso a los medios tradicionales. A lo formal, a lo formal, a la radio, televisión, prensa escrita, traslademos eso. ¿Cómo cambiamos probablemente discursos de odio que también se ha denunciado, se promueven en ciertos medios? Ahí entra la responsabilidad, pues Fabricio. Ahí entra la responsabilidad. ¿Usted cree en la autoregulación, Roberto? Yo creo que la autoregulación debe existir. ¿Pero usted cree que el país está preparado para ir a la autoregulación? ¿Están listos para esa conversación? ¿Estamos listos para eso? No todavía, no todavía. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo las facultades de comunicación del Ecuador? ¿Qué compromiso tienen esas facultades de comunicación o de periodismo en el Ecuador? No, forman periodistas. ¿Y forman periodistas para qué? Los jóvenes periodistas, hombres y mujeres, salgan el día de mañana con una carpetita bajo el brazo a conseguir un empleo. tan complicado con el salario básico unificado que se incrementó para los periodistas. Y alguna vez, una señora que el día de hoy inclusive tiene un alto cargo en la Asamblea Nacional hasta me obtuvo una caricatura que me sacaron en un medio de comunicación porque expresé exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con esos periodistas? Que el día de hoy, con esos salarios en el básico unificado, no pueden conseguir trabajo. No pueden conseguir trabajo. Entonces, ¿dónde está el nivel del periodismo? No en todos. En la mayoría de los medios. Hablemos de los medios de provincias. Un medio del cantón X, de la provincia X, ¿puede pagar ese salario? No, no tiene el mismo músculo financiero que un medio de Quito y Guayaquil. Es imposible. Así es. Es imposible. Entonces, ¿esos salarios a dónde van? Eso yo lo he discutido desde hace años, en el sentido de que hay realidades en el Ecuador. En el Ecuador, dentro del país, tenemos realidades y no es lo mismo Quito, Guayaquil, Cuenca, que el cantón Mira, o que Limón Indanza, o que Chuchufinte. O sea, no es lo mismo. Roberto Manciati, gracias por el tiempo.